¿Qué onda es internet? Les habla César de Memo Berger y hoy les voy a hacer un gameplay de Battle of the Immortals que este juego es muy parecido a War of the Immortals, bueno al revés, War of the Immortals es muy parecido a este juego y este fue lanzado primero, así que muchos dicen que este es mejor, pero yo la verdad no le miro mucha diferencia aquí tenemos bastante Realms y teníamos 5 servidores, me metí en el Poseidon, bueno aquí podemos crear hasta 5 jugadores yo este juego ya lo había probado, así que no es un first look, bueno pueden ver la armadura es aún bastante sexy se mueven, se mueven, esas sí se mueven, tenemos Berserker, Champion, que fea la cara, tenemos Slayer, ahí está esa cosa que se mueve parece un pene, tenemos Magus, Mago sí, Heretic, ay no que feo, parece muñeco, Summoner, esta es la clase, la más reciente supuestamente y esta clase no la tiene el War of the Immortals, ahora vamos a hacer un Summoner, vamos a llamarnos Seska, a ver si está disponible con triple K, sí ah y aquí también ustedes seleccionan su Zodíaco, el mío sería Agosto 22, yo soy Leo, me gusta ser Leo todavía, está Leo eh bueno podemos cambiarle el cabello, no le podemos cambiar mucho, solo el cabello y la cara, vamos a dejarlo así porque me gusta y ni el color podemos cambiarlo, ahí está la cara, vamos a ponerlo aquí, todo PRO aquí también es el avatar, nada, aunque eso no afecta mucho en el juego, vamos a dejarlo aquí, aunque no se parece nada a mi jugador, entonces sí, pues le vamos a dar complete y me quitaron toda la ropa, me miro todo, feo, Interworld y pues sí, este juego tiene gráfica 2.5D, así como Diablo, muy parecido a Diablo bueno, pero este juego es de Perfect World, si no lo mencioné va, aquí está Valkyria, vamos a hablarle a Valkyria, claro si ustedes han visto nuestro gameplay de War of the Immortals, es muy parecido a este, muy parecido a las gráficas wow, bueno aquí también tenemos Autoroute, por ser juego de Perfect World debería de tener Autoroute y este juego tiene bastante gente, bastante gente, y level up en este juego es bastante sencillo, ustedes solo hacen bastante quests, suben sencillo y las quests no son tan difíciles, son bien simples, como todo, eh, quests bien normales, así decirlo bueno, aquí, aquí no sé, esta tetuda me está saliendo a cada rato, porque este loco está bailando en el desierto que desquiciado está ese, aquí tenemos un jugador no estamos solos, aquí no sé por qué tengo una pelota ahí a saber que será un tipo de escudo, o qué está siguiendo un escudo, y la gráfica no es tan mal, aunque ya el juego tiene sus años y pues sí, vamos a matar Giant Scorpions vamos a matar esta, uy, les pegué con mi escudo mejor usemos skills qué raro, que olía uy, salieron a cosas, yo creo que es este skill y este man no sé qué hace, ahí vamos a apurar qué raro wow wow creo que hice un Kamehameha vamos a ver si es cierto este, se llama Shura Fubi vamos a hacerlo aquí Kamehameha no tengo ah, este skill solo lo puedo usar cuando este está lleno oh, qué carajo bueno, ya subí nivel sencillo ya subí nivel 4 aquí está, esta es la barra que les decía antes de ir a entregar la misión, vamos a hacer Kamehameha otra vez y wow manos ok, ahora sí vamos a entregar la misión no podemos saltar en este juego pero traspasamos cosas que es más pinta ok no, no hemos llegado aquí esta vez ese man piensa que está en la playa ahí está, cheque, aceptamos otra misión me dieron algo todavía bueno, vamos al autogood me voy a poner lo que me están dando ahorita ya va la primera me acuerdo que las primeras armaduras que nos dan son bien bonitas eh, vamos a ver abrimos los inventorios con I no con B sí wow nos pinta de haber probado tantos juegos que ustedes ya saben los botones de los shortcuts la mayoría de las veces es B por Bag o I de Inventory water pot vamos a buscar un water pot, aquí nomás están ok, que quieres que... aquí orinan yo creo, aquí orinan a esa gente uy, y yo estoy recogiendo su miado, maldita sea estoy agarrando pipí, Dios, maldito en este desierto hay bastante agua, no sé si es agua o orines vamos a llevarle pipí al curador supuestamente dicen que el pipí es bueno para curar ciertas cosas pero, no, nunca he probado tomar pipí no echárselo encima pero no sé si es cierto bueno, me dieron guantes vamos a ver si es cierto no no he terminado la misión, entonces vamos a recordar el new crown crisis tengo que ir hasta aquí tengo que matar un golan wow y esta armadura no está mal me gusta, mire bueno, pues como soy un bastardo vamos a usar el skill número 3 y mató a todos esos aquí está, creo que es esto lo que tenía ahí está, ve no no era eso you have blood, ahí está, sí, sí, era eso aquí tenemos otro juego pucha, el juego no es tan... es popular es popular es bastante popular vamos a hablar aquí odd formation lo que no entiendo es por qué no hice tutorial me salí tan rápido uy, este man está haciendo un blow sexo oral uy, qué feo no me acuerdo esta cara creo que es el nuevo update o algo así porque esta cara no lo había visto el que loco está ahí atrapado abajo de la tierra ok, vamos donde el curador para que me cure no, mentira quest qué sencillo yo soy level 7 maldita sea creo que voy a terminar el video en level 10 vaya esa es mi meta terminar cuando llegue en level 10 ahí está la barra de XP ya es pequeña no es hasta acá y hay un águila en el desierto vamos a ver nos podemos mover con WSD pero para qué si podemos autoboot y esta espada me está gustando bastante no, en serio las armaduras son muy buenas en este juego si están buscando juegos con bonitas armaduras este juego es bien recomendable yo les lo recomiendo en serio imagínense tener armaduras uuuh armaduras ¿cómo se llama? que se muevan soul gear se llama creo bueno aquí tengo que matar uuuh sí vamos a usar kamehameha uuuh puta no ahí está maldita sea mate 10 mate 10 no aquí quedó uno el chef el chef el cocinero ahí está ve vamos a agarrar sus pociones estas cosas que no sé que son ni las wow creo que era eso lo que tiene ay no tengo que matar uno más vamos a matarlo ya vamos a entregarse la cuesta a mudads ahí está mudads me dio un anillo se va a casar conmigo vamos a ponernos el anillo de mudads ah y esta caja ustedes la pueden abrir dependiendo del nivel a medida que van subiendo niveles esta caja le da nuevas cosas vamos a equiparme una nueva espada vamos a ver ok dice level 3 ya soy level 8 entonces lo puedo abrir vamos a seguir abriéndola eh level 3 y ahí está y tuve la garita maldita sea no lo puedo abrir y esto que es un clown uy me puedo transformar a payaso uy soy un payaso que feo aquí dice dura una hora 30 minutos o 30 minutos bueno no importa solo sé que soy un payaso feo y me soy no sé siento que soy más lento creo que me la puedo quitar no o no sé cómo pero aquí dice find Vano in the expedition camp es de la que que estoy haciendo no no encontré a Vano ¿cómo encuentro a Vano? ok un payaso matando voy a matar aquí qué sencillo es matar uy este está más duro lo malo la gráfica lo único es que no me llega es que está en 2.d y no puedo encontrar a Vano ahí voy ahí está ahí está ahí está cuidadito me tocan que le hago un Kamehameha ahí está llegamos tenés miedo gay soy tan feo gay ahí está ahora sí tengo que matar 12 murciélagos vamos a matar un montón de murciélagos ahorita peguémosle a todos peguémosle a todos peguémosle a todos a mí siempre me ha gustado hacer esto en los RPGs más viejos siempre hacía esto yo esto se llama Leash hay otras personas que se quedan en un solo lugar esperando que yo lleve todos los mobs para que ellos hagan el AOE que es el Area of Effect yo me acuerdo que lo hacía en Rose Online si uno sale corriendo hace lo que estoy haciendo ahorita uy es que está bien grande no 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 aquí más aquí más solo me hacen uno maldito creo que ya es demasiado ay 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 me está andando bien duro me está andando bien duro ok vamos a acercarme a mezar uno dos ya oh maldita seas no me mata me mata me mata callate payaso esto no da risa me está metiendo el dedo y te está riendo escucha cuántos agarré matalo matalo no da res ahorita hué nada más toda una familia vienen a recoger ahí está hay uno pequeño no 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 da res no da res no da res mata 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 es que es que no se acaban no da res ya solo quedan dos solo quedan dos solo quedan dos solo quedan uno no quedan dos todavía ah ya me aburrí vamos a no se acaban no se acaban es agarré demasiado al parecer ese skill tiene un límite de mobs que pueda matar ni modo bueno como les había dicho level 10 pero espere vamos a agarrar nuevos skills antes de irme deja de joder puto morite vamos a usar los nuevos skills uy esto que sexy y este skill ufa que carajo porque hice eso le pegue a todos los que están cerca y los mató y los maté también no está mal los skills están bien bien diferentes no todos los skills son iguales aquí pero aquí dice rare gold wear fine lesser chest aquí tengo que agarrar el chest bueno pues sí último quest hijo de pucha porque me tomé esta poción me mira tan feo vamos a abrir el inventory aquí otro chest vamos a equiparnos esto cheque oh 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 cheque supuestamente en este en este world of the mortals es más fácil conseguir las armaduras que en el otro en world of the mortals no estoy muy seguro porque no lo juego no lo juego mucho esto y que iba a hacer ok ya terminé la cuesta pues si ustedes lo dejo pues ojalá les haya gustado este video no olviden like el video comment y suscribirse a nuestro canal que ya está creciendo últimamente hemos estado ganando bastante subscribers gracias a ustedes y visítenos en facebook denos like ahí obviamente verdad y pues nos veremos en la próxima no tengan lag ok